Hola, soy Nicolás Ocampo, director musical y arreglador de la Córdoba Jazz Orquesta. Queremos invitarlos a la primera edición del Festival de Jazz de la Cumbre, los días 17, 18 y 19 de junio de 2016. Con la Córdoba Jazz Orquesta vamos a estar cerrando el viernes 17, tocando arreglos inéditos para Big Bang que fueron escritos a partir de composiciones de músicos de la ciudad de Córdoba. Si necesitas más info sobre los conciertos, las clases y las jam sessions, entra a la página de Facebook del Festival, Festival de Jazz de la Cumbre. ¡Gracias!